Y escucha Hoy decidí alejarme de tu vida Y me mando cuenta que tú no me querías Porque enciente a mi cruz Nunca te volveré a ver Nunca Hoy te pedí que vinieras Solo un momento Para quedar hoy los dos Como amigos Porque hasta ayer fui tu novio Solo nos queda esta vez Despedirnos Te extrañaré Lo sé muy bien Y desearé que seas feliz Que no tentes jamás De mi sufrir Te fijaré a mi corazón Que no me quieres Y partiré con mi dolor Nombrando Y partiré a mi corazón 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 Te extrañaré Te extrañaré Y partiré a mi corazón 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 No olvides activar la campanita Para seguir cumbiando el mundo Nos vemos en el próximo video Hasta la vista amigos ¡Adiós!